Hay mucha que va, pero yo me siento solo Porque a tiempo no, y el señor se muestra así Hay mucha que va, que me unirá en un lugar Para extraer y olvidar el lugar Pero yo al mismo así Hay mucha que va, que me unirá en un lugar No quiero estar conmigo Hay mucha que va, que me unirá en un lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!